con una campana, música, sonrita, percusionista de Valencia, de Valencia, y es mi hermanito Leonard García, y bueno, espero que disfruten del día de hoy, espero que de la tarde. Fue un placer nosotros estar al lado de Leonard, y bueno, espero que disfruten. La semana que viene va a estar Rodner Padilla, es un increíble banquista, tecladista, productor musical, ganador de tres Latin Grammys, y bueno, el banquista de ese cuatro trío, así que vamos a hacer cosas bien chéveres la semana que viene. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por venir, y espero que disfruten esta tarde, gracias a Totem, gracias a Edgar Real por darnos esta oportunidad de compartir con todos ustedes hoy, y gracias a Huataca también. y gracias a todos por venir. ¡Gracias! 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 Sufro que la iglesia te la demuestra Yo siento dolor profundo de tu partido Que yo, que tú sepas que el llanto Tiene lágrimas verás como mi vida Tiene lágrimas verás como mi vida Si tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mulata y aunque me fuese morir Si tú, si tú me quieres dejar, ay yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa y aunque me fuese morir Si tú, si tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa y aunque me fuese morir Aguanta el limonero, aguanta el limonero Si te acaricia la espalda y tienes que dar un beso Si te acaricia la espalda y tienes que hacer Si te acaricia la espalda y tienes que hacer Si te acaricia la espalda y tienes que hacer Si te acaricia la espalda y tienes que hacer Si te acaricia la espalda y tienes que hacer Si te acaricia la espalda y tienes que hacer En el ave que ayer voló Presajeando tu partida era gaviota perdida Como perdido es tu amor, el ave que ayer voló Como perdido es tu amor, tu amor que fue el aguita de mi dolor, el aguita de mi dolor, el consuelo de mi dolor Tu amor que fue el aguita de mi dolor, tu amor, el ajú El mismo sol, la fuertita del más dulzor, el jardín de mi florecer. El ave que lloró, lamentándole su herida, era la mucha perdida. Como perdido es su amor, el ave que lloró, lamentándole su herida, era la miota perdida. Como perdido es su amor, tu amor quemó, el agüita de mi calor, el azúcar de mi café, el consuelo de mi dolor. Tu amor que fue la salida del mismo sol, la frutita del más dulzor, el jardín de mi florecer. Tu amor que fue el agüita de mi calor, el azúcar de mi café, el consuelo de mi dolor. Tu amor que fue la salida del mismo sol, la frutita del más dulzor, el jardín de mi florecer. Tu amor que fue la salida del mismo sol, la frutita del más dulzor. Tu amor que fue la salida del mismo sol, la frutita del más dulzor. ¡Gracias! 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 Porque tú me faltas quiero darle al agua el consuelo que hay en espalda que el cansamiento no diga que mi sentir no quede mal y aunque estés adentro de sentimientos se me antoje esa lejanía duele cada día porque no te tengo no tengo tu boca no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.